Música Amigos de que dice bienvenidos, el día de hoy vamos a conversar sobre derecho y para ello hemos invitado a la doctora Lilia Camejo Ella es representante legal de varios militares que están detenidos, otros en libertad, pero hay algunos que siguen tras las rejas por diferentes causas Está la llamada Operación Armagedón, está la Operación Génesis que es donde están involucrados los que estuvieron cerca o relacionados con Oscar Pérez Además está otra causa donde está involucrado el general Vivas, está también donde está el teniente coronel que era comandante del batallón Ayala, Marín Chaparro Y además está la causa del mayor general Miguel Rodríguez Torres, bienvenida doctora Gracias Fernando, muy amable Bueno, vamos a comenzar por esta que fue como digamos la que tuvo el punto más alto en cuanto a prensa y en cuanto a movilización de medios Este año, el 15 de enero que fue la llamada masacre de Don Quito, donde dieron muerte a Oscar Pérez y a otro grupo de personas, incluida una mujer allí ¿Cómo marcha ese caso? Es que es la llamada Operación Génesis, ahí hay un doctor implicado que es el dueño del chalet Pero además hay civiles allí involucrados, ¿cómo está esto? Bueno Fernando, en ese caso de la Operación Génesis es donde aparecen supuestamente relacionados ocho primeros tenientes del ejército de fuerzas especiales Está la diseñadora gráfica Carola Hernández, hay dos taxistas, un mecánico, la señora Lugo con su hija, el médico dueño del chalet donde ocurrieron los hechos Ella no está, que desapareció el chalet Sí, ese chalet lo... Por completo Correctamente Ellos fueron acusados por traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Con unas actas que presentó la Fiscalía sumamente débiles, débiles sin pruebas realmente ni elementos de convicción contundentes Para poderlos relacionar con estos delitos que efectivamente no se configuran Sobre todo en el caso de los civiles, hablo específicamente de Carola Hernández y del mecánico de Yona, quienes yo represento Donde ninguno de ellos tenía relación, ninguna relación con miembros de la Fuerza Armada Para poder haber participado en la supuesta sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Que es el evento que sucedió en un comando de la Guardia Nacional en el Estado Miranda A esa sustracción es a la cual están relacionando supuestamente a estos civiles y a estos ocho primeros tenientes de fuerzas especiales Cuando realmente ellos no tienen nada que ver y el fiscal los acusó por estos delitos en calidad de cómplice O sea, ¿cómo llegaron, ayudaron a sacar las cosas supuestamente? Claro, lo que pasa es que el fiscal militar no especifica en qué participaron ellos en esta sustracción del robo de las armas En este destacamento de la Guardia Nacional Tú tienes que decir qué hicieron, en calidad de qué, cuál fue su grado de participación Y hay que individualizar las conductas de cada quien En este caso, eso no sucedió por parte del Ministerio Público Y han venido realizándose consecutivos diferimientos de esta audiencia Y nosotros realmente hemos exigido al Tribunal Segundo de Control Que es quien lleva la causa Oye, que la audiencia se realice para poder ejercer la defensa Y poder lograr la libertad Y si no es la libertad prena, que es lo que correspondería a todas estas personas A lo menos unas medidas cautelares sustitutivas de libertad Sí, pero mientras no se ejerza la defensa Estas personas siguen privadas de libertad De forma ilegítima Porque es por el tiempo que ha pasado, ¿no? Claro El médico, el dueño de la casa Que también está en esta causa Y aquí está en esta causa El dueño del chalet Sigue, continúa detenido Sí, todos ellos continúan detenidos Allí está Hay tres mujeres Que es la señora Lugo con su hija Y Carola Hernández Todo lo demás sí son hombres Pero todos permanecen recluidos en ramo verde Ahora, a mí me llama la atención Por ejemplo, ¿cómo relacionan a la muchacha Que es diseñadora gráfica con este caso? Es que no hay, en el caso de Carola No hay ni siquiera ningún elemento de prueba Relacionado en la acusación No existe ningún vaciado de llamadas Ninguna conexión de teléfono Ningunos mensajes que puedan relacionarla a ella Con todas estas personas En el caso de los primeros tenientes de fuerzas especiales Ella ni siquiera los conocía Realmente a ninguno de ellos los conocía Ellos no se conocían entre sí Esa audiencia está fijada para este próximo miércoles Para mañana Es como el caso que pasó recientemente De una persona que murió en el helipoide De nombre de Diomedes Díaz Él es armero Retirado Sin 63 años Tenía este señor Correcto Y lo relacionan Porque lo consiguieron con un armamento Y el hombre lo que era Limpiaba las armas Las arreglaba Y además conocía mucha gente Allí en Puerto Cluna Y terminó muriendo En la sede del helipoide Involucrado en algo Que ni su familia sabe Y al cual Yo no soy abogada en ese caso Pero sí tengo conocimiento Que él estaba a la espera De tener audiencia Que venía sufriendo hipertensión Y no había sido trasladado Para tener una atención médica adecuada La otra operación Que este año Por lo menos Particularmente me llamó la atención Es donde detienen A estos tenientes coroneles Que eran comandantes De batallones importantes En el país Donde está Marín Chaparro Que según lo he entendido Era Pues uno de los mejores De su corte Dentro de la fuerza armada Y por eso tenía quizás El batallón más importante De la ciudad de Caracas Aquí en este batallón Ayala De mayor poder De fuego De la ciudad ¿Cómo se hace caso? Sí, ese caso Ellos fueron detenidos El primero de marzo De una manera realmente Arbitraria Ellos no tenían Ninguna investigación En su contra Estaban cada uno En sus batallones Cumpliendo sus funciones ¿Sóndo la misma promoción? Otros estaban de curso Sí, todos ellos Son de la misma promoción En el caso de Marín Chaparro Es el número uno De su promoción Pero todos están dentro De los primeros cinco Lugares De esa promoción Valga la redundancia Ahí está El teniente coronel Irving Marín Chaparro Henry Medina Gutiérrez Mota Marrero Soto Méndez Y Otro de ellos Que era el administrador Del hospital militar Que es a quien relacionan Con el mayor general Rodríguez Torres Porque este otro teniente coronel Trabajó con el general Rodríguez Torres Cuando Este fue director Del Del Sevin Allí es donde relacionan Al mayor general Con todos estos Tenientes coroneles De los diferentes batallones Blindados En el caso de Mota Marrero Era el que comandaba El batallón de Valencia En el caso de Medina Gutiérrez El batallón que se encuentra En el Táchira Con ellos hubo Bastante arbitrariedad Irregularidad Ese batallón de Valencia Es el denominado Polvorín Donde están Las mayores cargas Explosivas Correcto Allí en Valencia Ellos fueron sacados De sus diferentes batallones Los detuvieron El primero de marzo Pero fueron presentados Ante el Tribunal Tercero de Control Militar El día 9 de marzo Ellos estuvieron Ocho días Sin que Nosotros los abogados Y sus familiares Se supiera En donde se encontraban En esa audiencia El doctor Alonso Medina Que me acompaña En la defensa Denunciamos Las diferentes Torturas Tratos crueles Inhumanos Y degradantes Que sufrieron Estos comandantes Por la forma En que fueron Exposados Estuvieron Incomunicados Exposados A unas sillas Durante días Tuvimos En el caso De Mota Marrero Llegó a la audiencia Con varias costillas Fracturadas Entonces Ya todo esto Sí Él fue golpeado Realmente bastante fuerte En los calabozos De la De la Dijecín Aquí en Caracas Ya Ellos En esa audiencia Fueron Imputados Y posteriormente Acusados Por traición A la patria Instigación A la rebelión Y delitos Contra el decoro Militar Pero Con ellos Sí Ya se realizó La audiencia Preliminar La defensa La defensa Logró Que se tumbara Por los alegatos La traición A la patria Y pasaron a juicio Solamente Con la instigación A la rebelión Y la falta Al decoro Ellos siguen Todos detenidos En Ramo Verde En Senapromil La instigación A la rebelión ¿Por qué? ¿A quién instigaron? ¿Dónde se reunieron Para llamar A una rebelión? Bueno Ese caso Es otro En el cual La fiscalía militar No ha llevado Ninguna evidencia Ni realmente Pruebas contundentes Porque la fiscalía Desde la audiencia De presentación Habla De una investigación Que supuestamente Donde ellos Supuestamente Estaban grabando Un video O habían grabado Un video Donde estarían Haciendo un llamado Para desconocer Al gobierno Legalmente constituido Aquí en Venezuela Y realmente La fiscalía Jamás presentó El video Ni en la audiencia De imputación Ni en la audiencia Preliminar O sea El video No existe O por lo menos Lo desconocemos No lo hemos visto En audiencia Ya ese video Que no apareció En una audiencia Preliminar Que no está Promovido como prueba Pero no existe Solamente En dichos De la fiscalía Pero el video Como tal Nadie lo ha visto Entonces ¿No hay algún testigo Que sabe de este video? Lo que pasa es que En estos casos Siempre se ha visto Que la fiscalía militar Presenta como prueba Las actas policiales Que no es una prueba Como tal Las órdenes de aprehensión Que tampoco sirven Como prueba Y todos los funcionarios Que aprenden Son los mismos testigos Los mismos aprehensores Son los testigos Son los expertos Entonces realmente Para nosotros Eso no son Pruebas contundentes Como tal Correcto Entonces no puede ser El mismo funcionario Que aprende El mismo funcionario Que te Que te lleva A los diferentes Sitios de reclusión Puede ser el mismo testigo El mismo experto Eso realmente No tiene un valor Probatorio Legal Ellos pasaron A juicio Ellos pasaron A juicio Sin la traición A la patria Y algún delito Menos Bueno ese es el delito Ese es el delito Con pena mayor Entonces realmente Para nosotros Es un logro Haber logrado Que se desestimara El delito De traición A la patria Ellos pudiesen Haber quedado Con una medida Cautelar Sustitutiva De libertad Porque el delito De instigación Tampoco Está aprobado En las actas Y perfectamente Pudiesen tener La medida Pero obviamente No los van a No los iban a soltar En esa audiencia Fíjese que En el caso De la operación Armagedón Donde está Usted representa allí Al coronel Juan Saavedra Eric González Un sergente Pero también está El médico José Alberto Marulanda Quien era Aparentemente Pareja sentimental De una capitana De navío Que no está en el país Y que la involucra Con También Alguna operación Supersiva En contra del gobierno Pero además Aparece María Polina Machado Que aparece El nuevo general Publicó En su momento Un expediente Donde ella aparece Como Como parte Financista De esta operación De nombre O que denominaron Armagedón ¿Cómo está ese caso? ¿Eso está en preliminar también? En ese caso Tenemos la audiencia Preliminar hoy Está fijada Para el día De hoy Allí Aparecen en el expediente Alrededor de 37 personas Ahí hay De todos los componentes Ahí están Los Llamados UOP Que son las fuerzas Especiales De la armada Que realmente En ningún otro caso Habían estado Vinculados O supuestamente Vinculados A un hecho Aquí ¿Hay un hombre Donde detuvieron A personas En Carupano Creo que en Puerto Cabello ¿Es así? No Los detenidos Básicamente De este caso Fueron los que agarraron En la base Que trabajaban En la base En Turiamo Que estaban Dependiendo En ese momento Para las elecciones Del 20 de mayo Dependían Del CEO Del Comando Estratégico Operacional Fueron llamados A una reunión En el caso De los de Fuerzas Especiales De la Armada Y ahí fueron detenidos Por la Dirección De Contrainteligencia Militar Los otros Han sido las detenciones Muy variadas Recuerda que aquí Hay gente De la Guardia Nacional Del Ejército De la Armada De los diferentes componentes Hay dos generales De la Guardia Uno Un general de brigada Un general de división Hay capitanes Tenientes Mayores Sargentos Hay de De diferentes rangos Porque realmente El volumen De detenidos Es bastante Amplio Se lo pregunto Porque en el momento En el que se dieron Estas detenciones Se dijo Que hubo Aprensiones En el interior Del país En Carufano En Puerto Cabello Y que era importante Porque eran Funcionarios De la Armada Que no se habían visto Involucrados Hasta el momento En ninguna En ninguna operación Y es lo complejo Que hace De la justicia militar Que muchas veces Estas personas Quedan arrestadas En sus comandos Y nadie sabe Hasta que Son presentados En algún tribunal Y es donde Después uno de ustedes Los abogados Que obtiene Pues la La información ¿Cómo Como está ese caso? Bueno Para hoy Está fijada La audiencia Preliminar Esperemos Que se realice En ese caso Hay varias personas Que si están Con medidas cautelares Hay otros Que no fueron acusados Quedaron privados De libertad Como los Los más emblemáticos Porque Hay que resaltar Que de todos Estos casos Son básicamente Militares Expertos En determinadas Destrezas Han sido Los número uno En sus promociones En el caso Del grupo De los UOP Llamados UOP Fuerzas Especiales De la Armada Es un grupo De los mejores De Latinoamérica Todos estudiados En Alemania En los Estados Unidos O sea que son Funcionarios De alto De alto calibre De alto nivel Y especializado Esto nos ha llamado La atención En los diferentes Casos Porque son Por decirte Los mejores De todos los Componentes Que están En este momento Privados De libertad Ahora La relación De este doctor Marulanda Es simplemente Por ser Compañero De esta capitana De navidad Que no está Acá Es un caso Raro Que apareció Golpeada Después le dijeron Que no era Que la habían golpeado Después estaba en Colombia Ahora parece que está En Estados Unidos Bueno Te puedo hablar De lo que dicen Las actas Que es a lo que yo Me limito Que supuestamente Él había ido a Colombia A un congreso Y esta capitana Que tiene una relación Sentimental con él Le pidió el favor De que le trajera Un teléfono Que le iban a dar Allá en Colombia Y eso fue lo que él hizo O sea Como te lo puede pedir Una persona Que tenga relación contigo O un amigo Me puedes comprar Un teléfono afuera O alguien me va a mandar De regalo un teléfono Y eso entiendo Porque es lo que dicen Las actas Que él realizó Nada más Y llegó aquí Y fue detenido En su apartamento Por el DGC Ahora doctora Todos estos casos Miguel Rodríguez Torres También usted la representó Ese caso no ha llegado No ha pasado De audiencia peligrosa No En el caso Del mayor general Rodríguez Torres En principio Donde yo Esto estuve En su defensa Fue Imputado Primeramente Por espionaje Por un supuesto Documento Que aparecía De la DEA Un documento Que se comprobó Cuando el presidente Chávez Que fue un documento Forjado Montado Pero bueno Lo imputaron En principio Por espionaje De otros delitos Contra la fuerza armada Rebelión Instigación a la rebelión Instigación al motín Y nosotros La defensa Logramos que la fiscalía Desestimara ese delito De espionaje Que era el delito Más grave Y pasó A A ser acusado Solamente Por De otros delitos Contra la fuerza armada Y la instigación A la rebelión Bueno Esa es otra cosa Que no sorprende Porque realmente El expediente Como tal Son todos Los programas Entrevistas Que el mayor general Dio Ante los diferentes Medios de comunicación Y los tweets Que él mismo Escribía Llamando A que se debería Buscar Una salida Pacífica Una salida Democrática Llegar a un Entendimiento Con el gobierno Y la oposición Entonces realmente Eso nos instigar Porque no era No era nada Que él estuviese haciendo Que estuviese conspirando Escondido Porque simplemente Lo que hay allí En el expediente Son todas las entrevistas Que él hizo Ante los medios De comunicación Y los tweets Que él mismo Escribió Ahí lo que hablan Es de un mensaje Cuando él creó Ese movimiento Desafío de todos Él para aperturar Su movimiento Escribió Un mensaje Para Me imagino Para captar Pues obviamente Afectos A su movimiento Pero un movimiento Democrático Como un movimiento Político Ese mensaje Fue Tergiversado Y porque Una persona Se lo envió A otro A un grupo Donde habían Diferentes Tenientes O donde habían En ese grupo Tenientes Uno de ellos Pasó Eso como si Fue un mensaje De instigación Cosa que no es tal Pues tan es así Que logramos Que él fuese acusado Solamente Por instigación A la rebelión Que es el delito Que lo tiene Privado de libertad Sin que se haya Realizado todavía La audiencia preliminar La defensa Del mayor general Quedó a cargo Del doctor Antonio Guerrero Con el cual Compartí En cierto tiempo Del caso La defensa Del mismo Hay cosas Del derecho Que a veces Uno Uno que más Es experto Uno es periodista No entiende Cómo es que una persona Lo imputa Por rebelión O por instigación A la rebelión Y no por asociación O sea Tú conspiraste Solo Lo que pasa Es que acuérdate Que el delito De asociación Está previsto En la ley De delincuencia Organizada Y financiamiento Al terrorismo Y la asociación Ha sido mal utilizada Aquí en Venezuela Sobre todo En la justicia Penal Ordinaria Donde Involucran O pretenden Involucrar A personas Que ni siquiera Se conocen Y de una vez Son acusados Por asociación Confundiendo Inclusive Han confundido Los jueces Y los fiscales Lo que es la asociación Para delinquir Con el agavillamiento Que es un delito Que está En el código penal La asociación La asociación Para delinquir Tiene un requisito Esencial Que tiene que ser Un grupo De personas Reconocidas En la sociedad Como un grupo Para delinquir O sea Que tienen que Realmente Tener una relación Delincuencial Para poderse Realmente Constituir El delito De asociación Y que estén Organizados Para cometer Algún delito En específico Una trayectoria En la sociedad Delinquiendo Pero Ahí podemos hablar Aquí hay grupos De mafias O de grupos Delincuenciales Que tienen nombres Y que ya Los cuerpos de seguridad Y todo el país Reconoce Como tal Eso sí Pertenecería Al delito De asociación Para delinquir En el caso De todos estos Delitos militares Que no se configura Ese delito Como tal En el código Orgánico De justicia militar Pues Sería lo último Realmente Que nos pudiese pasar Que los quieran Realmente Imputar O acusar Por este delito Que no existe En la justicia Penal Militar ¿Qué es lo que más Le ha sorprendido En la Corte? Bueno Una De las Cuestiones Que a nosotros Jurídicamente Nos sorprende Es que la Fiscalía Como tal No realice Una Una investigación Exhaustiva Para poder realizar Las imputaciones Porque Tiene que haber Una investigación Seria No puede llegar La fiscalía Militar Con solamente El dicho De las actas Policiales De los diferentes Cuerpos de seguridad Que investigan Porque hay que tener Claro Aquí se han desvirtuado Los roles Quien investiga Quien investiga Es la fiscalía Bien sea Fiscalía Militar O fiscalía Penales Ordinarias Del ministerio Público No los cuerpos De seguridad Los cuerpos De seguridad Son unos órganos Auxiliares Del fiscal Que es quien Tiene la obligación De investigar Porque no puede Jugar con la libertad De las personas Una persona Puede ser Investigada Tiene que estar Primero notificada De que hay una Investigación En su contra Y debe ser Investigada En libertad Porque recordemos Que aquí La detención Es la excepción La libertad Es la regla Por eso se cambió Del código de justicia De enjuiciamiento criminal Que era un sistema Diferente Inquisitivo A un sistema Acusatorio Donde se debería De aplicar De una manera Más legal De una manera Transparente La justicia La investigación Es la base De todo proceso Y tienen que hacerse Investigaciones Serias Porque no puedes Tener a tantas Personas privadas De libertad Nosotros En el grupo De la coalición De derechos humanos A quien pertenece Mi organización Justicia venezolana Tenemos contabilizados Ya 402 Presos políticos Donde generalmente Todas estas causas No tienen Una investigación Es seria Donde la gente Sigue privada De libertad Donde se ha violado El debido proceso Donde se han violado Las garantías Constitucionales Los derechos Civiles Políticos Que tú tienes Como ciudadano Venezolano En este grupo De 402 Presos políticos Llevamos contabilizados 163 militares Eso nunca Se había visto En la historia Política De Venezuela Ni siquiera Cuando el presidente Chávez Hubo tantos Militares Detenidos Y una cuestión Que nos llama la atención Es que son Los mejores De los números Los primeros En todas las promociones De toda esta gama De militares Que están detenidos Eso nos llama la atención El por qué El por qué Se ha dado la orden De privar de libertad A los mejores De las promociones Quien no conoce La vida Del mundo militar No sabe lo difícil Que es Poder Subir De un rango A otro No saben Lo complicado Y el esfuerzo Que hacen Todas estas personas Que están dentro Del estamento militar Para poder llegar A ser capitanes Tenientes Tenientes Coroneles Mayores Generales De brigada De división Hasta mayores generales Porque Tenemos detenido A Rodríguez Torres Que es un mayor general O sea Son unas trayectorias De vida por años Que les están Arruinando sus carreras Como en el caso De varios tenientes Y en el caso De varios generales Como es el caso Del general Viva Y el general Baduel Que por un decreto Fueron Cercenados Sus derechos Como militares Que es otro punto De violación Al debido proceso Porque que te Te desincorporen De la fuerza armada Es una pena Accesoria Después de tu Haber sido Condenado Por un tribunal De juicio Y declarado culpable En todos estos casos Los casos Todavía siguen En investigación Otros casos No hemos tenido Audiencias preliminares En los otros Ni siquiera Hemos empezado Los juicios Y como es que A estas personas Que ni siquiera Han tenido Audiencias preliminares Ya fueron Desincorporados De la fuerza armada Nacional Cuando no han sido Condenados Ni siquiera Han tenido juicio Es así Bueno amigos Era la doctora Lilia Camejo Con la que Hemos conversado Bueno Todos estos casos Que están Aún vigentes El día de hoy Y que comenzaron A sucederse A partir De ese 15 de enero Donde ocurrió La llamada Masacre Del Quito Vale destacar Que por ejemplo Las cosas que pasaron Ese día Del 15 de enero Muchas cosas De las que pasaron No se van a poder comprobar Ahí no quedó nada Destrozaron la casa La tumbaron Recogieron Y se llevaron todo O sea Las diferentes pruebas De interés criminalístico Para determinarse Allí ocurrió Un delito Con estas personas Que se grabaron Y que En vivo Dijeron Que se estaban rindiendo Y ustedes saben Pues lo que Allí ocurrió No se podrá determinar Por lo menos En el sitio Las responsabilidades De los delitos Que ahí se cometieron Amigos con ustedes Ser autos Hasta otros Que dicen